Bueno, a prepararse porque va a arrancar el programa y vamos a ver con qué nos sorprende este participante. ¿Para ustedes es importante cómo se presenta? Sí. ¿Cómo se viste? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se adornan para cantar, no? El participante tiene muy buena actitud, el tipo está convencido, eso es lo que parece. Vamos a ver si nos sorprende. Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Herrera, vengo de Las Heras, Mendoza. Tengo dos hijitas preciosas, Brunella y Vera. Y yo sí creo que el arte puede cambiar el mundo. Me sorprendió. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Esplotó el jurado! ¡No! 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 No! ¡No! 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 una característica lo que querías presentar. Pero inmediatamente cantaste la canción de Manuel y salió un color, brother, tuyo, bastante delicioso, único y tuyo, que es tu huella digital. Por ahí, si algún consejo con toda humildad y cariño podría soltarte es dale a tu huella, loco, que hace falta huellas nuestras, huellas puras. Yeah, man. Está lindo, loco. Muchas gracias. Gracias, Matamba. Bueno, vamos a escuchar al presidente Oscar Medavilla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Un placer. Hace bien arrancar el programa con un cantante como vos, porque realmente alegra el corazón escuchar a la gente que canta bien. Así que te auguro lo mejor y esperemos que en el desarrollo del programa pueda seguir teniendo este nivel que nos hiciste disfrutar hoy. Que no decaiga. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Muy bien, vamos a invitar entonces a Rodrigo al primer puesto en este podio que recién arranca. Arrancó muy arriba. La bala está súper arriba. Supongo que el programa también va a estar así. Así que a seguir disfrutando. Este siguiente.